Amigos, sean bienvenidos a este canal otra vez Bienvenidos amiguitos a otro video más de GRI con Persona 5 ¿Qué estás haciendo? Ok, estará en el salón principal Parece que Ryuji no se ha ido a casa todavía ¿Quieres pasar tiempo con él? Lo decidiré luego Vamos a hablar con Anne Sentí como si alguien me estuviera mirando ¿Qué debo hacer? No lloró a nadie preguntando Parece deprimida No, no es nada Necesito decir algo I might be able to invite Anne out if my kindness were considered Oh, eres patético Un verdadero hombre debería saber cómo tratar al corazón de una checa Ah, ¿y eso qué? ¿Y cómo aumento eso? Kynes y esa mamada A ver, vamos a hablar con estas guayas Sports bag Ah, que la chingada ¿Por qué no puedo hablar con ellos? Convenience store bag ¿Cómo se supone que voy a probar mi existencia a la sociedad? ¿Cómo se supone que lo voy a lograr, amiguitos? Pero es que Ryuji Ay, Ryuji No me cae bien Ryuji Ah, es la del periódico de la escuela ¿Cómo están los estudiantes? ¿Qué es lo que puedes decirme? La policía no dice nada acerca de Kamoshida No espera nada importante y serio de mi parte Shit The police are going to investigate things about our school A ver, ¿quién es este? El profesor despistado Ah, no Este Sin espíritu Ok Ok Esta güey está espiando ¿Qué pedo con su cara? ¿Ya me vieron? Él está hablando acerca de Kamoshida Me pregunto si los Phantom Thieves of Hearts Realmente existen Si tan solo el corazón de Ike Ike Sugi-kun Fue robado ¿Qué? Ah, pero quiere enamorarse Está bien rara su cara, amiguitos ¿Cómo desarrollos kindness? Y esas mamadas Es lo que me caga de este juego O sea Bueno No me caga, pero Ok Vamos a platicar con el Con el güey Ah, la policía que está hasta allá Estamos investigando adentro ¿Puedes mantenerte lejos de esta área? Aprecio tu comparación Ah, es el gimnasio Che Fibery Confidence Takemi ¿Quiénes chingas Takemi? Ya no me acuerdo ¿Quién es Takemi? Me caga mi memoria Daily Life 26% Dinner Ah, las hamburguesas, amiguitos Sí, es cierto ¿Cómo? ¿Cómo era para Transladarse? Ah, ya no me acuerdo ¿Dónde chingados es? Backstreet Era en la plaza Del centro, ¿no? Central Street Creo Porque si hacemos otra cosa Se nos va a ir el tiempo Ahora ¿Dónde era La El concurso De las hamburguesas? Ah, fuck Damn it No Ah, no Esta es una crepería Esta es de Libros Discos Música Oh Renta de DVDs ¿Qué quieres rentar? Tú puedes rentar DVDs para ver En tu casa En tu cuarto From the rental shop The rental period Is one week Una semana de renta Múltiples DVDs Pueden ser Vistos al mismo tiempo Pero No serás capaz De rentar Más Hasta que regreses Los que ya Compraste Bueno, los que ya Te llevaste O tomaste The X folders En vez de The X files No, The X folders Me pregunto Si podría llevármelos todos Tenemos que pasar A la tienda De armas Amiguitos Tienes mucho ¿Estás seguro De que serás capaz De ver Todo eso En solo una semana? Si Tengamos fe Orenoveco ¿Tienes hambre O algo? No tengo tanto dinero O sea No puedo pasar De todas formas Bueno, aquí está la cosa Para hacer personas Intocable ¿Quién es este? Oh man ¿Has escuchado Del policía Podrido Que saldrá pronto? Es un modelo Legendario Que fue Descontinuado Hace 20 años Solo los coleccionistas Hardcore Poseen uno No puedo creer Que vaya a ser Reimpresa Otra vez Es un buen momento Para vivir No puedo esperar A tener en mis manos Al Riot Police Ok Está tratando De venderme Algo Extraño Otra vez Este modelo Modificado Ese arma De Este modelo De arma Modificado Debería ser Un arma Poderosa Para usar En las batallas Del palacio Preguntémosle ¿Qué hay dentro De la bolsa? Solo Pregúntale Puedo preguntarle Si tuviera Dauntless Cuts Me lleva la chingada No puedo comprar Nada Digo No puedo Hacer nada Si no tengo agallas Si no tengo Gentileza Si no sabe Que chingadas Me lleva La Chingada De Lleva La Chingada Creo que No hay nada Chido No amiguitos No hay nada Protectores Esto si me sirve A ver No se si tienes Algo chido Ay no No le ha llegado Nada bueno Esto está Muy mal Ah hay algo nuevo Aquí Resistencia A la electricidad Al frío Y al Ok Chakra 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 Más 10 De SP Ok Aumenta El chakra Ay no Olvídalo No tiene nada Ah Pero puedo Vender Puedo Vender Mis chucherías Ah No puedo Vender Aquí Mis chucherías Ah Solamente Puedo Vender Armas Y las chucherías Del palacio De los palacios Ni me acuerdo Donde se venden Amiguitos Bueno En fin Fue pérdida De tiempo Total Pérdida De tiempo Total Ya se acabó La cancioncita A ver Entonces Ah Miran Ya vi Las hamburguesas Entonces Vamos para allá Big Bang Justamente Es aquí Vamos 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 Welcome To Big Bang Burger Abierta 24 horas Al día Porque No hay día O noche En el espacio Ofrecemos Una nueva Edición limitada Llamada La La hamburguesa Terrestre Para conmemorar El inicio Del desafío Big Bang Estamos ofreciendo Una campaña Especial Por la noche El Big Bang Challenge Costará Les costará Nuestros intrépidos Viajantes Travelers Pues si no Viajantes Solo por 500 yenes Toma el desafío Nuestra campaña especial No aplica Tú puedes Intentarlo Por 500 yenes Si fuera de noche ¿Estás seguro Que quieres Tomar el Big Bang Challenge? Taking the Big Bang Challenge Costará Que pase el tiempo Pero Improvisa Tus Improvisa Mejora tus agallas Acepta el desafío Que te costará dinero Los desafíos El desafío es conquistado Si tú puedes comer La hamburguesa Big Bang Completa Para ganar Tú necesitas Conocimiento Proficiency No sé qué es Proficiency Y agallas Prevalece Y recibirás Un premio Que incrementará El estatus Un estatus Aparte de Las agallas Ganas o pierdas Tus agallas Siempre incrementarán El desafío Te costará 1200 ¡Ay! Pero dijiste Que el 500 Es una trampa Voy a tomar un asiento Y buena suerte Esta es tu primera Tu primera vez Empezarás como Tercer rango Y apuntas A la cometa A la hamburguesa A la hamburguesa A la cometa Esto es mucha hamburguesa Esta hamburguesa Es voluminosa Ok Pero conquist Pero debes conquistar Este reto Y serás Recompensado Con un premio Extrapagante Oh Tienes 30 minutos Para acabártela ¿Listo? Adelante Oh Ok Ok ¡No! No funcionó Tenemos Una tonelada De energía Para empezar Parece que tomará Un poquito más De coraje Y aceptar Este reto Será difícil Terminar Toda la Pues Toda la cosa Con mis Actores Agallas Y conocimientos ¡Shit! Admiro tu entusiasmo Bueno Bueno que subió Es que todo Tengo uno La proficiencia Estoy en dos Fue divertido Ajá Ah Ya se está Haciendo de noche Aquí están Las llaves Para el lugar Para cuando Quieres regresar Cierra Y te estaré Esperando No empieces Ningún fuego ¿Qué vamos a hacer? Ahora puedes dejar Junkin Yaha No Haya Por la noche Ah ¿Quieres salir? ¿Qué chingos es eso? Ya puedo Oh Ok Si estudio aquí Podré Podré Imaginar Mis conocimientos Tienes mucho tiempo Para estudiar No Vamos para afuera Ok Ok Entonces Ahora tengo que ir Junkin Yaha Black Streets Café Leblanc Clinique Bathhouse Bath Tinkages Ok Station Square Central Airsoft Shop Ok Ay O sea ¿Por qué me dice Que venga Si no puedo Hacerlo? Me lleva la chingada Ah Pero tengo Puedo ver los DVDs ¿Verdad? Hay que ver los DVDs Tensión difícil Vamos a investigar un poquito Vamos a Ok A ver Hay alguien sospechoso aquí ¿Quieres empezar algo? ¿Qué sucede? Ey Ahí todos me ignoran Estoy tratando de promover este bar Es solo un niño No te puedo dejar entrar Sorry Bueno Entonces ¿Qué más podemos hacer? Mira Hay un gym aquí Ah Espera Un güey que vende accesorios Con charm Con encanto Esto es lo que puedo venderte ahora ¿Qué quieres? Un choker Que ayuda a abrir el chakra No mames ¿Cuestan un chingo? Dile tu stamina Un pequeño boost Puta Un gym Es admirable Que quieras entrenar Pero Para ir tan lejos Para pagar dinero Pero pagar dinero Por hacerlo Bueno ¿Y qué chingos te importa? Ah No me va a dejar hacerlo Ok Entonces ya fuimos a la hamburguesería Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? Ah Las Arcadias No Esto es una tienda de conveniencia Ah Sí es cierto Tenía un trabajo Maldita sea Este juego es muy complicado Todavía no es tiempo Ah No es el cambio de turno Todavía No me acuerdo Cuando es mi cambio De turno Amiguitos Este juego es muy complicado Requiere mente científica Pachingo No tengo Nada Esto cuesta mucho Amiguitos 100 dhp Unta madre Esto está muy feo Bueno Puedo comprar uno De estos Ok Entonces A ver ¿Qué hay aquí? Rocinante Garden Energy Ah Si es cierto Es para las plantas A ver No vi ¿Qué es lo que dijo Morgana? Ah Ya Amiguitos Yo no me acuerdo Donde ¿Dónde vender Las chucherías Del palacio? 1500 No puede ser Bueno Por lo menos Va a aumentar Mi Gentileza Y la gente Aparece Como si Nada Eh Ok Todo en esta película Es absolutamente ridículo Pero La pasión De luchar De los protagonistas Por su amigo Me conmueve Me dio 3 puntos De kindness Pero tú No pasó El nivel 2 What the fuck ¿Cómo es que El juego Decide Si creen O no En los Phantom Thieves En si Realmente El juego Es bastante Complejo Tiene muchas Actividades Que hacer Supongo Que el diseño Es realmente Importante Ah cabrón Y luego No fui a mi casa What the Es sábado Les voy a hacer Una pregunta Acerca de Una mujer terrible De la vieja Historia De Japón La princesa Kaguya Vamos a empezar Conmigo ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente? Para llamar A una mujer Que 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 tenía carisma Que algunas veces Lideraba Hombres A su muerte A trickster A femme Fatale Elizabeth Ay no lo sé Amiguitos Esto es complicado Porque si no Le atino Mi Mi conocimiento No aumenta A femme Fatale Si no A femme Fatale Ah bien Se traduce Como Mujer Fatale Ah en serio Es Morgan Le Fay Ok Se sorprenden Porque lo sabía Bueno Un punto De conocimiento Oblivious No hicimos nada What the fuck ¿Qué hacía la gente? Bien No se están preocupando Ahorita por Tener otro palacio Al que ir Ni personas A quien buscar Y Perseguir ¿What? Makoto Este lugar Tiene límites ¿Saben? Está fuera De los límites Más bien Que quiere La presidente Del consejo Con nosotros Les dijo A todos Sus verdades Por ejemplo Parece que Parece que Están llevando El caso Se está llevando Bastante bien Algo Todo el mundo Todo el mundo Tuvo contacto Con él Lo quieran O no No lo odias A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Spreath Es que no me acuerdo Cómo se llama Spreath Esparcir rumores ¿No lo odias? Digo ¿De qué trata Todo esto? Mi amigo Mi amigo Es un hombre fuerte Muchos estudiantes Están Haciendo ¿Qué pasó Con el señor Kamoshida Los rumores De esta Postera Postera No se van 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 Tengo que entender mi posición, siendo forza de tratar con este hueso. ¿Hueso hueso? Yo he decidido que este lugar será cerrado debido al incidente. He oído que algunas personas vienen aquí sin permiso, después de todo. Me siento desculpa por haber interrumpido. ¿Qué era eso? Nos persigue. Debemos ser precavidos con ella. Sé cuidadoso. Eso me recuerda. Estudia duro. Estudia duro. Todo lo que haces en sus actividades diarias impacta en sus habilidades. Es verdad. Estudiar no será tan mal si solo pensamos de ayudarnos a prepararnos para ser fíjidos. Creo que tienes un punto. Pero, hombre, es tan tarde. Tengo algo que mostrarte. Además, ustedes originalmente prometieron ayudarme con mi misión. ¿Ah? ¿Misión? Síganme. Síganme. ¿Por qué nos trajiste aquí? Solo haz lo que te digo. Bien. Tengo la página de Phantom Aficionado. Tengo, ok. La página de los Phantom Aficionado. Ok. Busca un post con un nombre completo. No hay nombres ni nada en concreto. No hay nombres ni nada en concreto. Ok. Encontramos uno que tiene un nombre. Ignóralos. Ok. Ok. Su nombre es Natsuhiko Nakanohara. ¿Qué? Dice... No sé nada acerca... No sé qué hacer con mi exnovio porque está stalkeándome. Su nombre es Natsuhiko Nakanohara. Pfff. Dice que es un contador en la sala de la ciudad. ¿Un trabajador de gobierno está atacando a alguien? ¿El trabajador de gobierno de alguien? Es un objetivo asequible. Bien. Bien. Vayamos al MetaNav. ¿Vamos a caer en un palacio? Bien. ¡Hey! ¿Qué pasa con toda esa palabra de una decisión unánime? ¿Qué debemos hacer? ¡Vayamos! Ok, entonces. ¡Vamos! Tenemos un nombre y un lugar, ¿verdad? Sí, así que el nombre es... Eh... Necesitamos una localización, un lugar para esta vez. Solo entre exactamente... Solo logan lo que digo. Mementos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo funcionará? Creo. Eh... ¿Mementos? ¿No fue? ¿Cándido se encontró? ¿Tenemos un golpe? Justo como pensé. ¡Oh! Bueno, ya por fin va a empezar la acción Estamos donde mismo Todos desaparecieron Parece como si se hubieran desaparecido en el aire Este es el palacio de Naka Nohara Es mitad cierto, pero mitad falso Es un tipo de palacio, pero es diferente de los normales Las sombras aquí buscan por aquí ¿Cómo se llegará al subterráneo? Lo usan todos los días para ir a casa ¿Qué diablos es este lugar? ¿Qué diablos es este lugar? ¿Nuestras ropas cambiaron? ¿Los sombras saben que estamos aquí? Desde el momento en que entramos Debiste decirnos Aún así estamos seguros aquí Todo va a cambiar si bajamos Porque aquí arriba no nos hace nada ¿Qué es esto de Mementos? ¿Qué es esto de Mementos? Es momento que te expliques Mementos es el palacio de todo mundo ¿Qué quiero decir con todos? El público en general tiene un palacio compartido gigantesco Así es como estamos ahora en Mementos ¿Se siente diferente? Pues claro, no es lo mismo ¿Cuál es el que compartes? ¿Quiere decir que todos están juntos? Inclusive aunque sean extraños Es la conciencia colectiva Inconciencia colectiva Podemos cambiar los corazones de las personas Aunque no estén en un palacio Pero si aquí Dices sí Esto es un poquito diferente ¿Cuál es el que compartimos? ¿Por qué no hiciste eso en el castillo? ¿Qué era así? Se me convertía No había forma de entrar así Ok Estamos adentro Vámonos ¿Y luego? Alguien tiene que conducir No te puedes conducir tú mismo ¿Sabes conducir? No tengo licencia No tengo licencia PINCHE MORGANA PINCHE MORGANA Oh, este lugar luce... Se siente como un palacio Así que el corazón de ese güey está por aquí No te preocupes, no será del tamaño de un palacio Los siguientes pasos encontraron la entrada a ese segmento No tengo idea, pero... Distorsiones grandes son bastante obvias a la vista Ok, y como... Ah, ok Ay, se maneja bien extraño A ver, entonces el mapa se puede ver con esto Pero no puedo... Ah, cabrón ¿Qué es eso? Devil Fruit No puedo guardar aquí, ¿verdad? A ver A ver No, no puedo guardar, amiguitos Claro que no Momentos entrance ¡Uy, joker! ¡Uy, joker! Bueno Pues aquí lo vamos a dejar, amiguitos Y pues en la siguiente vamos a estar en el carrito Y pues a ver qué pasa, amiguitos Así que muchísimas gracias por haberme visto Y nos vemos la próxima con otro episodio más de Persona 5 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.